En el marco de la actividad conmemorativa por los 40 años del golpe de Estado, se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche la charla Derechos Humanos Hoy. Dicho evento tuvo lugar en la Sala del Consejo Superior el martes 22 de marzo y contó con la presencia de Eduardo Josami, escritor, abogado y periodista, quien fue presentado por el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad. En los últimos 12 años, la fecha del 24 de marzo, además de ser necesariamente un recuerdo doloroso, tenía también el componente de que veíamos cómo el país estaba de algún modo borrando las marcas de la dictadura, cómo se avanzaba en materia de nulidad de las leyes de impunidad, en materia de recuperación de los espacios de memoria, pero también en términos más generales, en la expansión de derechos, en la independencia de nuestra política exterior, en la preocupación por que la política económica no afectara a los más humildes. Hoy tenemos que celebrar esta recordación, no solo recordando el golpe, sino también haciendo un compromiso fuerte para tratar de que ninguna de aquellas marcas de la dictadura militar, que en algunos casos tanto nos costó remover de la sociedad argentina, puedan volver a estar vigentes en la política argentina. Esta actividad también contó con la disertación de Guillermo Ñañez, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela y de Mirta Amati, docente de la UNAJ. Y yo estuve hablando un poco de lo que fue el proceso de digitalización de archivos de la época de la dictadura en Florencio Varela en particular, y cómo desde ahí todas estas líneas confluyen en la memoria colectiva de nuestro pueblo, repudiando lo que fue el golpe cívico-militar del 76. Así que en ese sentido me parece que todas las acciones, esta como otras que va a ser la universidad, porque hay como una semana de la universidad, recitales de rock, murales, lo que vamos a hacer mañana con la vigilia, hacer la vigilia en la Casa de Derechos Humanos y la apertura de los archivos municipales, me parece que son pasos importantes. Felices por la convocatoria, vino mucha gente, luego por el apoyo que hubo de todas las partes que forman parte de nuestra Casa de Estudio, de los gremios. Así que bueno, vamos a tener de aquí hasta dentro de 15 días una serie de actos que tienen que ver con conciertos de rock, charlas, cuadros, en fin. Toda una serie de cosas que ponen en cuestión, en estado, una discusión que forma parte de uno de los ejes éticos básicos de la política en nuestro país. Esta charla fue organizada por el Centro de Política y Territorio, ATUNAJ, ADEINAJ, Centro de Estudiantes, Prensa UNAJ, docentes de Prácticas Culturales y Problemas de la Historia Argentina del IEI y docentes de Historia de las Relaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¡Suscríbete al canal!